All right, all right. La gente sabe que somos en la calle, lady, que celosa. Baila gorda, what's up, hombre, no. Hay que tú la encuentres de man y tratan de quitarme el título. No hay ley, no hay ley, no hay ley. Que te gusta el sex. Venga, para acá. Por delante y por detrás. Móntale a tu ex-man. Es my goal, por no el man. Oh shit, oh shit. Mira, que es Michael y Manuel. Es lo negro para usted. Sídese. Mira, que es Michael y Manuel. Es lo negro para usted. Ahora voy a cantarlo. Mira, doble, ¿cómo se van a levantarla? Ahora voy a cantarlo. Mira, doble, ¿cómo se van a levantarla? Demi, para ti. El que jata criminal, guial. Ese se llama el Michael. Demi, para ti. El que jata criminal, guial. Ese se llama el Michael. Dice, hola mami. Ya llegó tu papi. Sabe que este Michael que te la canta y no es de gratis. Hola mami. Ya llegó tu papi. Sabe que este Michael que te la canta y no es de gratis. Tengo una sorpresa y es delicada. La tengo preparada para ti y nada más. Tengo una sorpresa y es delicada. La tengo preparada para ti y nada más. Que ron pasa. HAVine, para ti. Ya aumenta. Quien? Jej, tengo que thuca. En la Seanse. Ya acabada. Abuela. Veo, que tienes que contar. Bianca. Hoy en México configura. � acknowledged. Acción, bueno anda, explícame lo que es ambición Me teman, no, nunca me pidas un bellón Pide compi, pa' todo esto es pa' fumar Pide compi, pa' todo esto es pa' fumar Pide compi, pa' todo esto es pa' fumar Y dice así A toda persona y mira que le gusta Bailar en mi reggae Que me mueva la cabeza, que me mueva la mano Y que me mueva también los pies A toda persona y mira que le gusta Bailar en mi reggae Que me mueva la cabeza, que me mueva la mano Y que me mueva también los pies Dice así Marco te la canta, Manuel te la canta Blanco te la canta y ya está Marco te la canta, Manuel te la canta Y Blanco te la canta y ya está Tú sabes que ese es mejor que te vine a cantar Y Vicky ya o te canta el que dicen que él está Pero que eso no me importa porque eso no está A mi gente Carolina se la voy a dedicar Tú sabes que yo le meto bellaco Las mujeres están desbuleando Tú sabes que ellas no son patas Y tú sabes que le meto el jordo Ese soy yo Sí, y digo así Michael, vine a cantar Ven que yo le canta el que dicen que él está Pero que Michael, vine a improvisar Habla en la casa, yo me vine a quedar Dice, en la casa, para la raza Tú sabes, nene, te cantamos melaza En la casa, para la raza Michael Lima, no es que te zumba la melaza Sí, ha, demasiado Dame la L, L Dame la A, A Dame la N, N Dame la C, C Dame la O, O Y weputa como empezó Bla, blanco Porque tu padre y tu madre Ay, no me quieren contigo andar Brimina Porque tu padre y tu madre Ay, no me quieren contigo andar Brimina Porque tu padre y tu madre Dicen que tu novio es un oso Porque tu padre dice que yo ande malas un día Y yo sentado en la silla Porque yo estoy esperando que terminara el avión Para yo poder contestar Porque tu padre y tu madre Ay, no me quieren contigo andar Brimina Porque tu padre y tu madre Ay, no me quieren contigo andar Brimina Ahora es que yo voy a cantar y digo así Si me deja, ay mi chica, si me deja Ay mi chica, si me deja Ay mi chica, demasiada y por ahí Para nunca compararte con mi soli Si me deja, ay mi chica, si me deja Ay mi chica, si me deja Ay mi chica, demasiada y por ahí Pero nunca compararte con mi soli Por eso uno no Debe de tener ambición No, no Debe de cifarse la acción Pa' ti Oh, no, no Debe de ponerle presión No, no, no El que te la canta es Michael Pero si me deja, ay mi chica, si me deja Ay mi chica, si me deja Ay mi chica, demasiada y por ahí Pero nunca compararte con mi soli Pero si me deja, ay mi chica, si me deja Ay mi chica, si me deja Ay mi chica, demasiada y por ahí Pero nunca compararte con mi soli En baile está caliente y yo te canto a ti Tu batiste el reggae, yo te lo puse a ti Bailo en chacha, yo bailo en reggae Por eso te canto así Más duro, mueve la mamita así Más duro, mueve la mamita aquí Más duro, mueve la mamita a pegar Más duro, no te quiero ver despegar Grisar, mira que bancho le está aquí Grisar, mira que bancho le está aquí Grisar, mira que bancho le está aquí Grisar, que el hondigrado está aquí Recuerda que yo canto y yo me río de ti Recuerda que yo canto y yo me río de ti El baile está caliente y yo te canto a ti Tu batiste el reggae, yo te lo puse a ti Bailo en chacha, yo bailo en reggae Por eso te canto a ti Baila conmigo si quieren ver bailar Si baila conmigo no puede ser despegar Este año yo pido la reta No pido pa' perder, yo la pido pa' ganar Si quieren esta rima yo me entreparé A todos los chamaquitos yo les demostraré Quién es el mejor, quién es el mejor Este que te canto esto se llama Blanco Es que Malcol se quedó en la casa Es que Manuel se quedó en la casa Es que Blanco se quedó en la casa Y mira que este año venimos a matar Dice Malcol está ready, Malcol está ready, ready Manu está ready, Manuel está ready, ready Blanco está ready, Blanco está ready Ready, ready, estamos ready Estamos ready, ready, ready Ha pasado la semana que te invito a salir Te atropecha de su cuerpo que pareció money Tú te crees que esta ropa me salió de Madrid Mira chica, tú estás equivocada para mí Quiero que me pagues, pero con tu cuerpo a mí Ella lista para venir y me contesta a mí Que le compre una brisa que eso es para allí Yo le dije que te la compro si te baja el panty Muchas veces el inminor y yo pagando pa' ti Yo le dije que se le ve y tú te bajas aquí Esta noche, ah... Para ti Sate loca, ella viene y me contesta a mí Que me pare que se le ponó de por ahí Ella sale con la excusa que la llama a su mami What, pot, tell you why Porque tú sabes menos que me goce que tú en la casa Manu en la casa y Blanco en la casa Porque tú sabes que ese año nos quedamos en la casa Y dice así Ay, la gorda Puduz Que le gusta fumar también Puduzka Ay, la gorda Puduz Que le gusta fumar también Puduzka Sabe que ese amigo que se viene a calzarla Ay, a todas las chicas se las voy a dedicarla Ay, la gorda Que le gusta fumar también Y como es Porque sabe que ese amigo que dejará esta reggae Manu en la milado y lo sabe usted Puduzka Este es para ti Blanco Puduzka Porque sabe que está cabrón Puduzka Pero mira que eso no es nada Puduzka Me hago limón y vienen a cantar y dicen Bum, du, Puduzka Bum, du, Puduzka Bum, du, Puduzka Bum, du, Puduzka Bum, du, Pudu, 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 ¿Quién es a cantar? Habangol ¿Quién es a cantar? Far, amor, dinero ¿Ahora mismo es que yo voy a cantarlas? Esta noche en el party Estamos cantando y si te gusta reggae coniste y ponte a bailar Ando porque ando yo Ando, por eso canto esta canción Ando, porque ando yo Ando, por eso canto esta canción Que el carro no hay para poder llevarla a cenar Llamate a Michael que se lo puede dar Que el carro no hay para poder llevarla a cenar Llamate a Michael que se lo puede dar Que el carro no hay para poder llevarla a cenar Llamate a Michael que se lo puede dar Interesada, escoged esto Carro, amor o dinero Interesada, escoged esto Oiganme, carro, amor o dinero Oye, el amor que te puedo ofrecer es más valioso que un porche Porque el dinero no te lo puedo dar, porque no hay sitio para poder trabajar Por eso ando, porque ando yo, ando, por eso canto esta canción Si tú me quieres, no tengo carro, tampoco dinero, ya no te quiero Vamos para la fiesta y te quedas mirando, como dice, pum, pa, a ese otro carro Vamos para la fiesta y te quedas mirando, como dice, pum, pa, a ese tipo con chavo Si tú me quieres, no tengo carro, tampoco dinero, ya no te quiero Interesada, escogete esto, carro, amor o dinero Interesada, escogete esto, carro, amor o dinero Te encuentro mirando otro man, ay, vamos a San Juan, chico, vamos a Sabana, voy Te encuentro mirando otro man, hombre, no, ay, que tú le encuentres ese man, hombre, no Mira, eso era lo que falta, hombre, no, ay, que tú le encuentres ese man, hombre, no Mira, eso era lo que falta, aquí no La que te lo mira, díselo, mamá, que tiene mi ferdi celular Tú lo miras directo a la cara, esos los niños que buscan a su mamá, hombre, no Ay, que tú le encuentres ese man, hombre, no Mira, eso era lo que falta, hombre, no Ay, que tú le encuentres ese man, hombre, no Mira, eso era lo que falta Por eso vamos a San Juan, chico, vamos a Sabana, voy Te encuentro mirando otro man, vamos a San Juan, chico, vamos a Sabana, voy Te encuentro mirando otro man, tú eres feo Ella te dice a ti, que te hagan su rico, te comentes y merecís Y tú le dices, ah, ella te deja a ti Por último que tiene chavo, si se cree, un bichín, hombre, no Ay, que tú le encuentres ese man, hombre, no Mira, eso era lo que falta, hombre, no Ay, que tú le encuentres ese man, hombre, no Mira, eso era lo que falta Por eso a ella, ella no le invito a cenar Porque no tengo un carro pa' poderla llevar Por eso a ella, ella no le invito a cenar Porque no tengo un carro pa' poderla llevar Eso es lo que pasa con la mujer interesada Si le falla en una cita ahí, todo se acaba, hombre, no Ay, que tú le encuentres ese man, hombre, no Mira, eso era lo que falta, hombre, no Ay, que tú le encuentres ese man, hombre, no ¡Suscríbete al canal! 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 Si pide pasta, pasta, te voy a dar, pide con pipas, todo esto es pa' fumar Esta es la música negra, esta es la música negra Esta es la música negra, esta es la música negra Quita la canta Michael, sale del disco blanco Quita la canta Michael, sale del disco blanco Dice así Comen y comen y comen y comen y comen y comen y comen, parecen una bola Comen y comen y comen y comen y comen y comen, parecen una manzana Comen y comen y comen y comen y comen, parecen una pesera Comen y comen y comen y comen y comen, hay la gola Si pide pasta, pasta, te voy a dar, pide con pipas, todo esto es pa' fumar Si pide pasta, pasta, te voy a dar, pide con pipas, todo esto es pa' fumar La Fórmula que alivia el estrés Conseguí la Fórmula que alivia el estrés Conseguí la Fórmula que alivia el estrés Femina se acerca y pregunta ¿cuál es? Pondré tu mente un minuto a correr Quitando yo el dress, cuerpo, cuerpo, piel, copiel Pasa por tu mente niño, que problema mental Y si tú lo intentas de excepción no tendrás Me seguirá pidiendo muchas noches más Muy desesperada Diga si tienes tifres, si tienes dolores Tengo la fórmula para el estrés Pues si sabes el sex, como veo que ya ves Es Michael otra vez con Manuel Si tienes tifres, si tienes dolores Tengo la fórmula para el estrés Pues si sabes el sex, como veo que ya ves Es Michael otra vez con Manuel Humana Todo el mundo dice tu nombre Será por tu belleza y por super canela Eso no importa, no eres la fiesta Te muevo a tu casa y nadie me contesta Que si no soy yo el papalopa Te paso por encima, le doy candela A tu paladama Y quédate mi promo Este es Michael y Manuel otra vez Bueno, chicas tifres, si tienes dolores Tengo la fórmula para el estrés Pues si sabes el sex, como veo que ya ves Es Michael otra vez con Manuel Humana Si tienes tifres, si tienes dolores Tengo la fórmula para el estrés Pues si sabes el sex, como veo que ya ves Es Michael otra vez con Manuel No seas niña I can't you say que tú eres chica fina Te doy un 10 más por tu movida Arriba más Con un blon Vámonos todos a bailar Si a ti chica fina Que te cuidas tanto, te cuidas O si te guayán Que te cuidas tanto, cuida O ahí te guayán, y te guayán Si lo haces every day Y yo pon pop and press So well Si te quito Eso se entregó el credencial Si te bajo El estrés me empezas a bifiar Y le llamo Y le digo que la voy a buscar Y a respetar Te vas a lamentar Si te quito Eso se entregó el credencial Si te bajo El estrés me empezas a bifiar Y le digo Nena, la va a pasar bien Y a respetar Te vas a lamentar Si te toco, nena, te sales por el techo No sé por qué me sé que tú tienes un macho A mí no me importa que tú hables con tu macho Yo lo que quiero es comerte cebollo Y aliviar el estrés Busco una yalquera muchas noches Soy el sujeto contiene tus partes Antes de tu cuerpo figura Femina, tienes DVD Anywhere Cada vez que le eres infiel Nena, no me digas que no baja el estrés Pasa a la bodega, una beer Para poner toda tu mente bien clear Caso nunca tú le haces Me alivia Y si me alivia el estrés Busco una yalquera muchas noches Soy el sujeto contiene tus partes Antes de tu cuerpo figura Femina, tienes DVD Anywhere Guri, guri, así, así música Huérdem Oye de mi música Pa' ver si me atienden Esta neva rima Pa' ver si me entienden Que canta el gol con David Lo que traigo es el que toma esa gente camuflaj Lo que traigo es el que toma esa gente camuflaj Tu la mirada a mi espalda y de frente la traga Tu la mirada a mi espalda y de frente la traga Si te saco por el techo mi presión no aguanta Si te saco por el techo mi presión no aguanta Destinos nuevos y te apagó Destinos nuevos y te apagó Esto es pa' gente camuflaj Tira de los viejos y te da un flash De frente saluda de espalda a hablar De noche te escondas de las gargolas Pero seguiremos donde quiera que vas Sigue se agitando la pasa pa' armar Con colo en el canal Superstar Canadiense manchón de prese gargola Yo me tengo el sujeto pa' esa gente camuflaj Yo me tengo el sujeto pa' esa gente camuflaj A mi espalda y de frente la traga A mi espalda y de frente la traga Si te saco por el techo mi presión no aguanta Estilos nuevos y te apagó Estilos nuevos y te apagó Es tu mensaje pa' todas las ladies Llegan a la disco en busca de money Eres lista niña pretty Yo lo que quiero por la noche es your body Ponerte a brincar como el conejo box money Oh no It's so funny que era your body Nah y no te doy money money It's so funny que era your body Nah y no te doy money Tenga cuidado Michael y Manuel Yo vivo en la derecha Vengan humanos y cuidadositas de chan Alright Toda human jump up Cuando Garrigo la salió ya sacó Believe me Toda human jump up Ya jump around Michael y Manuel cantó Ajá Lo que traigo es de que yo Para esa gente que son camuflash Believe me Habla en el rap de espalda Y en mi frente siempre se la tragan Ajá Si te saco por el techo Eso es pa' que mi presión no aguanto Believe me Estilos nuevos sacó y seguro Que mojadita y compagó Ajá Toda human jump up Cuando Michael y Manuel cantó Believe me Toda human jump up Ya jump around Michael y Manuel cantó Ajá Lo que traigo es de que topa esa gente que amuflash Lo que traigo es de que topa esa gente que amuflash Habla en el rap de espalda Y de frente la traga Habla en el rap de espalda Y de frente la traga Si te saco por el techo Mi presión no aguanta Si te saco por el techo Mi presión no aguanta Estilos nuevos Si te apagó Estilos nuevos Si te apagó I am ready Pa' ti, mami Ready, I'm ready Remember Just don't want All the time What do you say, money boy? Best I am ready Si chicos te huelan Y chicas te envidia ¿Qué eso significa? Tienes una buena forma de caminar Coca-Cola Best I am ready Te gusta Te gusta mi estilo Me gusta verte bailar Best I am ready Te doy caja Si te metes Vuelve a cantar Con el maestro para estar Esta noche te voy a casar Ya Responsable yo no soy a lo que te voy a hacer No es para el hombre Esto es para la mujer Flama Sacamos guayando El de Ayuda confused Easy for you Hombres te miran y le dices Excuse me A mi a ella me llaman Chicas alteradas Ellas comenten a la rodilla Te llegan En la competencia Nombre a la primera Número 2, número 3 Puede ser cualquiera Ella a mi me dice Sacaremos flama Pero tú no estás con cualquiera En la cama Presa Presa Best I am ready Te doy caja Si te metes Duermas Canta Calma Eso para estar Esta noche te voy a casar Reposable yo no sabía lo que te voy a hacer Para el hombre Esto es para la mujer Flama Sacamos guayando El de Toda la que se entrometa Michael la taca Ella es mi presa Matas por esto Toda la que se entrometa Michael la tacha Ella es mi presa Matasla Jamás Dígame lo que dicen Michael Mira te maté y te taché Guayando a mi ya con el tema Para mi hacer bailar chica No es problema Tú eres mi presa Y te voy a casar No es que ten problema Solo soy el dagal Si tú quieres Me guay mejor May Antes te matas La ya le doy por behind Me llaman de vida Pues te coma la chacón 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 De acá Dame Michael Call my Si Este soy tío De caso a las niñas Eso es lo que doy Toma la que se entrometa Michael la taca Ella es mi presa Matas por esto Toma la que se entrometa Michael la taca El galán Superstar Pues I am ready Te doy gaga Si te vendes Tu hermano Encanta Call my Superstar Esta noche Te voy a casar Ya Reposable yo no sabía Lo que te voy a hacer No es para el hombre Esto es para mujer Jamás Sacamos Fallando El tema Michael la taca Vine y a matar Soy de la guerra boricua Y en primer lugar Pues Michael la taca Vine y a matar Soy de la guerra boricua Es Michael Con el man Un año mas Que venimos a matar Es Michael Con el man Para todo por niños Que quieren lanzar Es Michael Con el man Saludos a la purga Que está en primer lugar Es Michael Con el man We say you need to miss your attention Well dude Don't confuse This is for you Hombres te miran Y le dices Excuse me A mi ella me llaman Sigas alteradas Ellas cometenle A las rodillas De llegar En la competencia Nombra a la primera Nombra a dos Nombra a tres Puedes ser cualquiera Ella a mi me dice Sacaremos flama Pero tu no estas con cualquiera En la cama Presa Presa I am ready Te doy paga Si te metes No es maqueta No es maqueta Esta noche te voy a casar Ya Por saber yo no soy A lo que te voy a hacer Para el hombre Esto es para la mujer Flama Sacamos Estos bailando El dem Hey Y no lo podrán obtener En la pita man Recuerda Que el que cansa Es Michael Emanuel Muchos años he cantado Para ponerlos a bailar Y tratan de quitarme El titulo Nah Nunca lo logran Siempre se tropiezan Recuerda Que el que cansa Es Michael Emanuel Muchos años he cantado Para ponerlos a bailar Y tratan de quitarme El titulo Nah Nunca lo logran Siempre se tropiezan Recuerda Que el que cansa Es Michael Emanuel A mi no trataron Ellos nunca lograron Sin si vos trataste Y tu paso fue mal Recuerda Que es Michael Emanuel Y a tu tiempo pasado Y que aquí plata Como bala A la chica Le gusta el guay La guay Si vamos a bailar Te quita aquí la soalla Y tu man Se queda con las ganas De chupar Y te las ven más Muchos años he cantado Para ponerlos a bailar Y tratan de quitarme El titulo Nah Nunca lo logran Siempre se tropiezan Recuerda Que el que cansa Es Michael Emanuel Muchos años he cantado Para ponerlos a bailar Y tratan de quitarme El titulo Nah Nunca lo logran Siempre se tropiezan Recuerda Que el estado Es Michael Emanuel No es el mejor Y que es No el manco Michael Y justo Quienes tener Nuestro titulo Como la bala Mi lírica impactó Aunque tenga Chaleco de protección No No hay que me joda En la vida No el man entra en la zona La chica se mueve Y sigue a babucona Cuando la tengo caliente En el área Nuel Caliente en el área Vamos por acción Chica lo que pide Es satisfacción Guaya guaya nena Con tu perfección Que no hay oposición Mi nombre es Michael Colón Super Y tengo mi titulo Hola No el man Cuidando cuando te refieras A mi bro Vente y a rebajar Muchos años he cantando Para ponerlos a bailar Y tratan de quitarme El titulo Y lo que lo logran Siempre se tropiezan Con la que las gatas Con Michael No el man Muchos años he cantando Para ponerlos a bailar Y tratan de quitarme El titulo Y lo que lo logran Siempre se tropiezan Con la que las gatas Con Michael No el Llegué a San Juan A San Juan Entre país se va Y vi a esa nena Diferente a las demás Empezó a mirarme Me le acerqué Me le acerqué Pregunte ¿Cómo tú estás? Le invito un trago O una cerveza Para el estrés Relajar Y no se hizo Tan difícil Conocerla Fue muy fácil Estar con ella Es imposible Es imposible Tu compromiso Te lo impide ¿Por qué te calientas? ¿Por qué tú me tientas? Si no haces nada No haces nada ¿Por qué tú me tientas? ¿Por qué te calientas? Si tienes fumar ¿Por qué te calientas? ¿Por qué tú me tientas? Niña, si tú tienes fumar ¿Por qué tú me tientas? ¿Por qué te calientas? Si anillos en el dedo llevas ¿Por qué te calientas? ¿Por qué tú me tientas? Si no haces nada ¿Por qué tú me tientas? ¿Por qué te calientas? ¿Por qué te calientas? ¿Por qué tú me tientas? Si tienes tú ¿Por qué te veo? Dame y perreame Quiero yo más Y también quieres tú Cada noche Que te veo Dame y perreame Quiero yo más Y también quieres tú Niña, niña Baby, love Niña De aquella noche ¿Dónde estás? Niña De aquella noche ¿Dónde te escondes? ¿Dónde estás? Empezaré a buscarte Guante ¿Dónde te pude encontrar? Y no voy a descansar Hasta encontrarte Quiero una noche más Contigo quiero estar Pasión te voy a dar Hasta que digas más Lo mío es en verdad Y otras quieren probar Pa' calentarse Déjame tenerte Dame una noche Para saciarme De ti mi ser Porque me gusta Tu forma de actuar Como caminas Tu forma en hablar Más me enloquece Tu forma de besarme Niña 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 De aquella noche ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Niña De aquella noche ¿Dónde estás? ¿Dónde te escondes? ¿Dónde te escondes? I love you baby Cada noche Que te veo Que yo te veo más Quiero yo más Y también quieres tú Cada noche Que te veo Dame perreano Quiero yo más Y también quieres tú Baby girl Es que quieres mucho De nuevo el man Y call my All right I'm DJ Blast I'm DJ Blast